Hola amigos bienvenido a su canal Adrenaline Motors En este video les voy a explicar Que es el tensor de la cadenilla Sus funciones y las fallas que presentan el motor Espero les guste y los dejo con el video Bueno amigos Este es el tensor de la cadenilla de la moto La función que tiene Principalmente es tensionar La cadena de distribución Este tensor PIS no funciona solo Funciona en conjunto con otros elementos Que sería la guía de la cadenilla Que ya se las muestra El tensor de la cadenilla Funciona en conjunto con esta guía de la cadenilla Puede ver con esta y esta otra La función del tensor de la cadenilla El cual va instalado en esta parte Es que cuando ingresa Lo que hace es tensionar la cadenilla con la guía Al tensionarla hace que el motor funcione de manera correcta Y evitamos el riesgo de que esta cadenilla Al estar destensionada Se pueda salir Y causarnos un daño mayor en el motor Ya que pues Al momento de salir se causa un destiempo en la moto El cual pues las válvulas se pueden torcer O se pueden abrir al momento en que El pistón esté en la parte superior del cilindro Una manera de saber si el tensor de la cadenilla Todavía está funcionando correctamente Es instalarlo Pues ponerlo así Con la parte central totalmente estirada Ponerlo En su Posición correspondiente Y como ven queda un espacio Al momento de usted ingresar La cadenilla se estira Pero Él no debe bajar completamente Esto nos quiere indicar que La cadenilla Todavía tiene Tiempo de uso Ahora se puede seguir usando Y El tensor se encuentra De manera correcta Una manera de saber si el tensor Está fallando Es Presionándolo de esta manera Al usted presionarlo Si el tensor no No se hunde o no ingresa Eso quiere indicar que El tensor se encuentra en buen estado Bueno amigos Una de las funciones que tiene El tensor de la cadenilla Principalmente es tensionar La cadena de distribución Que va conectada Por medio de este piñón Al árbol de levas Cabe recordar pues que El tensor de cadenilla No funciona solo Funciona en conjunto Pues con otros Elementos Una manera Pues la manera en que Este se instala Es por medio de Este tornillito Con un destornillador plano Se Recoge todo El tensor La parte central Que es la que se va cogiendo Algunos tensores Tienen la función De que hacen Bloqueados como este Otros toca sostenerlos Con el destornillador Luego de que Este es De esta manera Se instala Pues en su lugar Correspondiente Antes hay que Ponerle el empaque Para evitar Pérdida de aceite Luego de que se pone Se le colocan Sus tornillos Luego de que Hayan instalado El tensor Y en este caso Pues no le apriete Los tornillos Se procede Es a Soltar el tensor Con el mismo destornillador Se le da un giro Pequeño giro Con sentido contrario A las manecillas Del reloj Para de esta manera Poder soltar El tensor Y que se estire Al estirarse Lo que se hace El tensor Es tensionar La cadenilla Para evitar Que se suelte El piñón Y cause Pues Un destiempo En el motor Y puede generar Daños de válvulas Una manera Que podemos saber Si la cadenilla De distribución Ya se encuentra Para cambio Es Con el tensor De la cadenilla Completamente Estirado Se introduce En su orificio Y el no debe Entrar completo Si entrara completo Eso quiere decir Que la cadenilla De distribución Ya se encuentra Bastante estirada Y la función Del tensor Ya no Se estaría cumpliendo Como les mostré Anteriormente Pues La manera De tensionar La cadenilla Es por medio De la guía De la cadenilla Entonces Cuando este Ya la cadenilla Se encuentra Muy estirada Ya el tensor No tiene Suficiente Largor Para mantener La tensión Con lo cual Se puede Causar daños En el motor O Que la cadenilla Se suelte Cuando esto Suceda Ya es el momento De cambiar La cadenilla De distribución Muchos Mecánicos Tienen un error O por ahorrar Dinero Que acá En la punta Del tensor Le soldan Un Un tornillo Para que este Pues aumente Su longitud Y pueda Tensionar Más la cadenilla Pero Esto no es Lo recomendable Ya que Pues Como todo Tiene un límite De uso Al Añadirle Un tornillo Más Lo que se hace Es aumentar Pues el tiempo De uso De la cadenilla Pero Con el riesgo De que La cadenilla Al estar tan Estirada Ya Por su uso Se pueda Reventar Cuando el motor Este funcionando Y pueda Causar daños En el motor Entonces Lo recomendable Es que Cuando ya El tensor No logre Ya su capacidad De tensionar La cadenilla Lo recomendable Es cambiar La cadenilla Por una nueva Bueno amigos Eso es todo por hoy Si tienen alguna duda Acerca del video O quieren saber Algún tema En especifico Sobre las motos Me lo pueden dejar En los comentarios Por acá Les estaré dejando Mis redes sociales Para que me sigan Espero les haya gustado El video Los invito a que se suscriban Y le den like Los invito a que se suscribete Los invito a que se suscribete Los invito a que se suscribete